Lo del hospital es un tema muy sensible, el hospital había llegado a un nivel de descomposición y de autogestión. Parecía que era una organización social que no dependía del municipio, que estaba sujeta a la capacidad que tuviesen los propios trabajadores del hospital para lograr la sobrevida. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, hicieron campañas de donación de alimento, le pedían a los visitadores médicos que le dejasen más muestra de lo habitual, algunos proveedores que conocían del barrio, ellos mismos le pedían cuando se debía hacer una gestión centralizada del municipio para abastecer con los elementos necesarios, eran los mismos trabajadores del hospital que le decían mira, si no me dejás el dispenser de agua, no tengo un vasito de agua para darle a una persona que viene a la guardia. Y después el deterioro más estructural, el abandono total de lo que debió ser la segunda etapa de la obra y ni siquiera intervenciones paliativas para cuidar que los techos no se caigan como ocurrió en su momento con el techo de la guardia de pediatría que se vino abajo. Gracias. 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 Gracias.